Hola mi gente empezamos a hacer un florero, el dibujo ya está establecido como pueden ver pero lo que estamos haciendo primero es el orden de los colores o sea básicamente son asteriscos, son estrellitas las flores y luego es que le vas dando los detalles, las sombras y las luces siempre administra, administra de modo puede ser geométrico puede ser como un ritmo, fíjate que los azules están en zig zag, como un rayo mientras que los blancos están en un plano más medio y el rojo y naranja están más cercanos, son más pomposos, son más grandes bien para construir los colores puedes construirlos de la manera que tú desees en este caso estamos haciéndolo un poquito renoisoso, un poquito como renois que es como generar una atmósfera muy suave como etérea quizás en las pinceladas, pinceladas corticas, muy corticas que lastimadamente en el video no se logran apreciar muy rápido pero bueno aquí ya estamos en el fondo, el fondo es un color bastante neutro pero que armoniza con el verde de las hojas, tengo ahorita un amor con el color verde en la mesa y aquí se ve ocre no como para cortar un poco pero luego lo aclaro ven un poquito de blanco para matizarlo y empiezo a agregar el negro los detalles del florero para que se vea bastante volumétrico y agrego un poco más de sombra en la mesa en el suelo para que se vea más contundente, un poco de sombras abajo de los pétalos de las flores rojas como pueden ver y seguimos destacando luces, sombras, luces, sombras todo es un ritmo y trata de que todo corresponda, que cada centímetro de la pieza que aquí ya está más o menos terminada porque pienso darle un poco más a la obra más adelante pueden ver que los verdes funcionan bien de fondo, tiene que ser un tono oscuro estoy notando que el negro casi no se ve oscuro, lo voy a resaltar más adelante y bueno, los blancos, los blancos tienen un mundo, los blancos tienen desde crema hasta blancos verdosos y bueno aquí está el trabajo final, espero te suscribas, espero te haya gustado y ahí vamos